Arquímedes Argoñez es un jugador que se ha ganado bastante el cariño de la afición guatemalteca, tiene mucha gente que lo ama, también tienen algunos que no tanto, pues porque últimamente no ha estado viniendo a selección nacional, pero es un jugador que ya le dio, y aunque a muchos no les guste, historia a la selección nacional, pues clasificando a un mundial sub-20, donde él fue la estrella de la selección en el premundial. Posteriormente tuvo dos juegos con la selección nacional de Guatemala Mayor, uno ante Colombia, otro ante la selección de Honduras. Ha jugado 11 partidos entre selección nacional sub-20 y selección nacional mayor, marcando 5 goles y también disputando el mundial en Argentina el año pasado, el 2023. Y bueno, ¿por qué es hoy Arquímedes Argoñez Noticia? Y es que bueno, hablando a nivel de clubes, forma parte del FC Cincinnati, donde esta temporada únicamente jugó dos partidos de 10 posibles, ambos en CONCACAF Liga de Campeones y ante un rival menor como el Cavalier FC de Jamaica. No ha debutado aún esta temporada en la MLS, entonces no ha sido un buen arranque liguero para Arquímedes Ordoñez. Por lo tanto, se habla de su salida y se habla de un préstamo, esta información es en exclusiva. Yo estoy grabando este video a día 3 de abril de 2024, todavía no podía comentar nada. Y es que Arquímedes Ordoñez está a nada de firmar un contrato con el club Ostersund FK de la Superatán, en este caso la segunda división de Suecia. Y es que Arquímedes Ordoñez ya incluso se encuentra en Suecia, donde va a firmar el contrato que lo vincule a este club en condición de cedido. El club Ostersund FK es de la ciudad de Ostersund, Suecia y fue fundado en 1996. Actualmente está en la Superatán, es decir, la segunda división del fútbol sueco. La última temporada quedó en el quinto puesto, solo ascienden tres. Y en las ocho temporadas anteriores estuvo disputando la primera división del fútbol sueco. Su estadio es el Arena Jamstraft de 9000 espectadores y es un club con aspiraciones al ascenso a la primera división. Así es que Arquímedes Ordoñez estará llegando al fútbol europeo. La opinión, bueno, la opinión yo creo que sí es una liga menor a la liga actual en la que se encontraba en la Middle League Soccer. Sí es un club menor al FC Cincinnati, pero sí es un cambio bueno para Arquímedes Ordoñez. Porque como les comenté, no había estado jugando en el FC Cincinnati y de seis partidos posibles no había debutado en la MLS. Entonces a nivel personal sí es un buen cambio porque se le aseguran minutos en esta segunda división sueca. Y va a poder tener ese roce que apenas a sus 20 años necesita para terminar su formación y ser un jugador totalmente profesional. Ya lo dijo el profesor Luis Fernando Tena. Va a regresar a la selección Arquímedes Ordoñez en un futuro. Entonces estar a los 20 años en Suecia pues es interesante para un jugador en este caso con raíces guatemaltecas. No tenemos jugadores jóvenes en el extranjero. Y si bien, como les dije anteriormente, me parece que es una liga menor y un club menor. Sí creo que a Arquímedes Ordoñez le va a hacer bien un cambio. Y también hay que tener en cuenta que Arquímedes Ordoñez tiene contrato hasta el 2025 con el FC Cincinnati. Entonces lo importante para él es ganar minutos, hacer buenos partidos y regresar con el club de los Estados Unidos. Esperemos que todo le salga bien a Kimi que cumplirá entonces el sueño europeo de jugar en el viejo continente. Y ojalá que todo sea para bien, como les digo, para que pueda ir haciéndose un nombre también en el fútbol sueco. Déjenme ustedes acá abajo en la caja de comentarios que piensan acerca de este cambio para Arquímedes Ordoñez. No es quizá como nosotros hubiésemos querido el sueño europeo para la Pantera, pero es lo que hay. Y ojalá que se tome de la mejor manera y que pueda empezar, pues como decimos acá en Guatemala, ¿no? A picar piedra y a forjarse un futuro en el fútbol del viejo continente.